Hola, hola. ¿Has escuchado? ¿Sí nos oyen a los dos? Sí. Bien. Bueno, primero queremos agradecer a Diana y a H.P. por tenernos aquí. Hemos trabajado en varias ocasiones con ellos y la verdad estamos muy agradecidos con todo el apoyo que dan a la industria creativa mexicana. Entonces, estamos muy contentas. Yo soy Daniela. Daniela tiene la capacidad de igualar el ladrido de un pomeranio despesado. También tiene como una gran virtud y es como una investigadora amateur, pero descubre cualquier pista y cualquier detalle que esté oculto, ella lo va a encontrar. Y además, domina el arte de hacer hula hula con la nariz. Así es. Yo soy Mara. Mara tiene la capacidad de hacer el mejor plan que ha existido jamás. Ella ha perfeccionado la receta de este plan para que tenga la mejor esponjadez de todas. Es increíble. También tiene un bien bailarino hermoso que a mí me da mucho coraje porque no uso. Y yo fui bailarina antes de la envidia. Y tiene la capacidad inusitada de escribir en el teclado sin ver a una velocidad maravillosa. Somos Flamingettes. Somos un dúo creativo. Un dúo multidisciplinario. La verdad es que hacemos de todo. Hacemos instalación, video, fashion film, hacemos GIFs. ¿Qué más hacemos? Diseño. ¿Instalación ya dijimos? Creo que sí. Pero bueno, de todos modos les vamos a presentar un reel para que vean un poco a nuestro trabajo. Y nos movemos, ¿no? Sí, solo que no sé cómo hacer que... Ah, no. ¿Te pueden dar play desde allá? Sí. ¿Qué más hacemos? ¡No, no. ¡No, no. ¡No, no. ¡No, no. ¡No, no. ¡No, no. ¡No, no! ¡Yään, ya, ya! ¡No, no! Cuando trabajamos, nos solemos vestir igual y nos pueden encontrar usualmente en unos obreros de rosas y entonces la gente muchas veces nos dice que si somos trabajadoras de spa, que si somos animadoras de fiesta con eso de que hacemos. Nos han llamado guanabí cinematógrafos o caricaturistas. Incluso nos han dicho que si somos una productora de videos de web. La verdad es que a nosotros nos gusta pensar que tenemos un poder especial para crear mundos en los que nos gustaría vivir en tardes aburridas. Lugares en los que podríamos ir cuando no tenemos otra cosa que hacer, donde hay cualquier cosa mágica que se nos ocurra. Como este proyecto personal que hicimos el año pasado, que le pusimos paraíso menstrual. Y es un tríptico, solo tenemos dos imágenes para enseñarles, pero es un tríptico sobre los tabús acerca de la menstruación y las adicciones a las pastores anticonceptivas. Nuestro trabajo sucede de manera colaborativa y siempre tratamos de ver los proyectos desde diferentes ángulos. Como decía mi abuela, estamos siempre buscándole tres días al gato. Y la verdad es que somos fans de la belleza de la vida cotidiana. Siempre estamos fijándonos en lo que hay en nuestro alrededor, estamos tomando inspiración de todo lo que nos rodea. Cuando nos quedamos bloqueados nos vamos a hacer visitas largas a mercados, compramos chácharas. Entonces la belleza de las cosas absurdas, que aquí hay muchas, nos llama mucho la atención y eso ha definido nuestro estilo visual de una forma súper fuerte. Revistas, blogs y algunas páginas de internet han denominado nuestro trabajo como auténtico, chispeante, caos organizado, una mirada femenina, cool as hell, eso nos gustó mucho, bizarro, surreal, impecable. La verdad es que nosotros pensamos que si algún día pasamos a la historia, vamos a pasar a la historia como el dúo dinámico del meneo. Que es como Time Out nos apodó en la primera entrevista que nos hicieron, ¿no? Sí, en la historia de Flamingettes. Entonces en aquel momento nosotros hicimos un video que tenía que ver con un aula, quizá algunos vieron, se volvió viral en YouTube, se llama Eterios. Y el caso es que desde ese momento en adelante la gente no nos dejaba de preguntar si hacíamos un aula, era como, ¿ustedes son Flamingettes? Sí. ¿Pueden hacer un aula? No. Y así fue todo, siempre fue muy gracioso. Empezamos a colaborar de manera casual, somos amigas y nos conocemos en un trabajo, pero después la vida nos llevó a juntarnos y formar Flamingettes. Y nuestro estilo visual ha ido evolucionando con el paso del tiempo. En más o menos cinco años pasamos de compartir una casa de campaña en una circunvención, que es una convención donde la gente hace circo y vendíamos sus lablas. Y después pues la clásica oficina casera hasta tener nuestro centro de operaciones en un hermoso edificio remodelado del centro histórico de la Ciudad de México. Otra manera de ver el paso del tiempo en nuestra vida y nuestra carrera es esta hermosa línea de tiempo de los softwares que más utilizamos y la serie de proyectos que hemos realizado con ellos. Bueno, la verdad es que somos un par de locas excéntricas que coleccionamos muchos objetos porque estos objetos son nuestros actores. Como vieron ya en los videos, pues muchas cosas que salen en pantalla son bodegones de objetos extraños. Entonces, cuando utilizamos esos objetos o cuando encontramos objetos padres en la calle, normalmente no podemos deshacernos de ellos y los coleccionamos en toppers en la oficina. Los guardamos así como clasificados en las... pues digamos que las clasificaciones más extrañas que se puedan imaginar y ahí puede haber de todo. Les vamos a presentar las últimas adquisiciones de Flaminguettes, que son esta dentadura gigante, es un modelo dentista muy grande, nos hace muy felices. Si la lengua sabe si está... Tenemos este libro de Toilet Paper Magazine porque somos fans del trabajo de Mauricio Cattelani y Piel Paolo Ferragli. Tenemos este flamingo de más o menos metro y medio, que no se puede guardar en ninguna parte, entonces lo vemos colgado en un perchero que nos trajeron de una feria gitana a unos amigos en un viaje. Tenemos esta charola que creemos que es la charola más bonita que ha existido en la humanidad. No la hemos usado para nada todavía, pero está esperando su momento de gloria. Y tenemos esta mano con chiche de plástico que conseguimos en un viaje de trabajo que hicimos a Francia. Como pueden ver, no nos tomamos muy en serio, pero la realidad es que tomamos muy en serio nuestro trabajo. A través de los años, nos hemos dado cuenta que somos un animal de chicas. Ahí, nosotros empezamos a trabajar en estudios en los que éramos la única mujer de cada estudio y después nos unimos. Y sin buscarlo, nosotros trabajamos con quien sea que quiera trabajar con nosotros, pero sin buscarlo colaboramos con muchas mujeres. Hay muchas mujeres jóvenes que nos escriben buscando oportunidad de aprender como becarias, de ser nuestros asistentes, fotógrafas increíbles que quieren colaborar con nosotros. Entonces, nos sentimos parte de una generación de mujeres que está en sus 30, más o menos, emprendiendo en sus propios negocios. Y esto nos hace felices porque cada vez que vamos a universidades, empoderamos a jovencitas a que sigan su sueño y que no importa lo que quieran hacer en la vida, lo logren. Amamos México y México es nuestra fuente de inspiración. Como les contaba Daniela, nuestras visitas creativas son ir al mercado, pasear por la Mercedes y buscar inspiración en todo lo que nos rodea. Bueno, y tomar tazos de té, ¿no? Y tomar tazos de té, de ahí el nombre de nuestra conferencia. Y siempre estamos eso, tratando de inspirarnos en nuestra vida, en lo que es México y en lo que nos rodea. Eso es claro en nuestro trabajo y los clientes nos han buscado para cosas así. Este es el caso de un proyecto que hicimos el año pasado que fue para la Cerveza Victoria, en el que se nos encargó el reto de hacer una imagen que solamente utilizara partes de la cultura mexicana y de las tradiciones mexicanas y las reinterpretara de una manera contemporánea y muy pop. Nuestro trabajo en este tipo de proyectos empieza con un mock-up que realizamos en Photoshop, de manera súper detallada, en la que tratamos de representar todos y cada uno de los elementos que va a haber en el set. Como pudieran ver rápidamente en nuestro reel, en nuestro trabajo convive mucho la técnica análoga y la digital, y muchos de los objetos solemos encontrarlos, fotografiarlos, registrarlos y después transformarlos. Entonces, el realizar un mock-up, que es la primera imagen que pueden ver, nos ayuda para que el cliente entienda a la perfección qué es lo que vamos a entregar y también nos sirve para en el momento del rodaje poder entender bien cuáles son los layers, en cuántos niveles lo vamos a fotografiar, qué cosas se van a hacer en green screen, qué cosas se van a hacer en video, etcétera, etcétera. Y nos gusta mucho comparar el mock-up con el resultado final, porque somos muy obsesivas y suelen ser bastante parecidos, entonces es algo que nos orgullese mucho. Bueno, aquí les vamos a explicar algunas partes de esta fotografía. Para poder justificar todo donde el cliente todo tenía que tener un nombre. Entonces, a esta parte de abajo le pusimos ofrenda al puesto pirata, y está inspirada en estas esquinas que uno va caminando por la Ciudad de México y entonces está la panadería, el puesto de frutas y el señor vendiendo películas piratas. O sea, está todo en el mismo lado. Está ahí la ofrenda al puesto pirata. Tenemos a este primer tótem, que se llama tótem Mercado de Sonora, que es un poco como el juego visual que hay cuando vas a visitar el mercado de la Mercedes y te cruces a la de Sonora, que hay magia negra, entonces puedes tener humo al cajete y comprar unas velas para amarrar a alguien en el mismo viaje, ¿no? Y tenemos a este lado, ¿cómo se llamaban esos, Mara? La fruta caligena de corte de barra. Sí, la fruta caligena de corte de barra, que es el clásico vasito de fruta que compras afuera de la prepa, pero más coqueto. Ah, sí. Nuestro personaje principal es este alebrí, reinterpretado. Queríamos que fuera representado por una mujer, porque casi todo lo que hacemos es más o menos autobiográfico, o al menos está inspirado entre nosotros, entonces sentimos más natural hablar desde lo que conocemos. Entonces, era esta chica alebrije que tenía elementos del uso cotidiano, como estas pinzas en el, adornos de pinzas, una pechera de pinzas en el frente, y está levitando un chile mágico. Sí, la máscara está reinterpretando también esta danza guajopeña. La danza, sí, pero no, es el guerrero. El guerrero. Hay varios lados que la tienen, pero el guerrero es como lo más fuerte, que es la danza de los jaguares, que son estos hombres que se visten de jaguar y tienen unas máscaras con unos paliacates y se golpean con unos pecates, seguro han visto en algún lado eso. Es una danza que nos parece muy interesante y la reinterpretamos para crear este personaje. Esta campaña fue bastante amplia. Había desde parabuses, grandes espectaculares, bajo puentes, bajo puentes, gifs, y una serie de videos. Les vamos a enseñar ahorita el video. Y todo lo demás, seguimos a la espera de que toda la ciudad, ojalá de un día, llegue. Pues como un poco, todo nuestro trabajo, como les contamos, está basado en una parte análoga, que nos gusta mucho. Disfrutamos mucho ensuciarnos, recortar, ser parte de todo el proceso. Pero siempre utilizamos las herramientas digitales para perfeccionar estos ambientes. La verdad es que somos súper quisquillosas y cualquier detalle que en el set o que en el rodaje no queda como queremos, lo perfeccionamos después en digital. Y no cualquier equipo, la verdad es que funciona y aguanta nuestras ideas y nuestros proyectos. Y aguanta la capacidad de poder estar trabajando con un material análogo, un material grabado, y después poderlo alterar. El año pasado, más o menos, juntamos como 4.000 gigas. Somos un estudio pequeño, y no hacemos grandes películas, pero sí trabajamos con un montón de material. Y por ejemplo, nuestro último corto personal, que justo levantamos un material en 4K, pues son casi dos teras de material de video. Entonces, la verdad es que desde que hicimos alianza con HP y conocimos sus compus y empezamos a trabajar con ellas, nos hemos dado cuenta del rendimiento y de la capacidad que tienen y nos han seguido el paso. Sí. A veces manejamos renders de proyectos finales que hay que entregarle al cliente de 25 gigas, y eso no cualquier computadora los puede correr. Nosotras, como directoras, pues tenemos que estar preparadas para cualquier cosa. Podemos pichar un proyecto en un lado, mantenernos en... bajo un mismo entendido con nuestro equipo de trabajo, pelotear ideas, todo lo tenemos que hacer en cualquier momento del día y en cualquier lugar de la historia de la humanidad. Nunca estamos quietas y la gente nos está pidiendo cosas constantemente. Hay veces que normalmente tratamos de llevar uno o dos proyectos al mes, pero se nos empiezan a juntar todos porque nunca se acaban a tiempo, ya sabemos cómo son las cosas, se van arrastrando los deadlines y a veces estamos malabareando cinco proyectos al unísono. Entonces tenemos que tener con nosotras la manera de mantenernos eficientes y no perder oportunidades todo el tiempo. Entonces, equipos como el ZBook y aplicaciones como las de Adobe nos sirven muchísimo para mantenernos todo el tiempo activas y estar haciendo desde visualizaciones de último minuto hasta Skypes con clientes que están afuera en horarios súper raros e inclusive bocetos de momento para arreglar cosas en el set. Entonces, si el equipo es portátil y es versátil, nosotros estamos súper felices. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos